Gracias al programa Santander Universidades, 111 estudiantes de la Universitat Politècnica de València continuarán sus estudios en el extranjero y otros 15 ya han realizado prácticas en empresas. La valoración es muy positiva, ojalá tuviésemos mucho más mecenargo en el sistema universitario español, de empresas como Santander, que ayudarán a abrir nuevas opciones a la formación de nuestros estudiantes. Ya son 19 años los que estamos colaborando con la OPV, 19 años que llevamos el convenio y nos ayuda a trasladar una parte de lo que recibimos de la sociedad, siendo un banco totalmente responsable y muy enfocado en este caso a la educación superior porque entendemos que es la mejor manera de poder reportar a la sociedad parte de lo que recibimos. Del total del alumnado seleccionado, en esta ocasión 24 estudiantes de grado han obtenido una ayuda del programa Becas Iberoamérica, una iniciativa con la que se persigue reforzar la movilidad y el intercambio con universidades iberoamericanas. En ella participa desde el año 2009 la Universitat Politècnica de València y desde entonces se han concedido 207 becas. A mí me han dado la beca Santander de Iberoamérica y me voy a Buenos Aires, a la Universitat de la FIBO. Hay muchos destinos, pero Argentina y Chile son los que más me llamaban y en particular la FIBO es una universidad muy buena y reconocida en el mundo y al final me decanté por Buenos Aires. Por otra parte, durante el acto de entrega de las credenciales de las becas Santander, que se ha celebrado en el Paraninfo de la Universitat Politècnica de València, se han otorgado 87 ayudas para el programa propio de movilidad de la UPV, PROMOE. Tras el éxito del programa Erasmus, dijimos, bueno, tenemos convenios con muchas universidades del mundo, pues vamos a... Claro, ahí no hay recursos de otras entidades, entonces empezó la universidad poniendo recursos propios. Esto ahora pues son una cantidad de becas ya importante, 300 jóvenes que pueden tener y una parte de ellas pues vienen financiadas por el programa Santander Universidades. En la convocatoria PROMOE para el curso 2019-2020 se ha dado opción al alumnado a elegir entre 131 universidades distintas. Me voy a Canadá, a Monreal, y pues nada, ya he hecho un intercambio fuera, así que bueno, espero lo mismo que el otro intercambio, que es pues aprender la cultura y pues, no sé, aprender un poquito, meterme dentro de lleno dentro de la cultura canadiense, vamos a ver qué tal y a disfrutar un poco también, ¿no? Aparte de estudiar, también disfrutar de sus gentes y de su cultura. En los últimos años del programa, más de mil estudiantes han podido realizar una estancia en alguna de las más prestigiosas universidades, lo que contribuye a reforzar la proyección internacional de la Universitat Politècnica de València y elevar la oferta formativa de su alumnado. He podido ir a la Universitat de Hokkaido, que se situa en el norte de Japón, en la ciudad de Sapporo. Ha sido una experiencia maravillosa, es que no puedo quejarme de nada, no únicamente por todo lo que he podido aprender, tanto lingüística, culturalmente, técnicamente, ¿no?, sino por toda la gente que he conocido, todas las oportunidades que se me han concedido y por todos los futuros profesionales que se me han abierto. En el transcurso de la entrega de credenciales de las becas Santander, también se ha querido reconocer la labor por la empleabilidad, realizada desde el programa Santander Prácticas Cruese PYME. Este arrancó en el año 2011 y está orientado a complementar la formación universitaria del alumnado, acercándole al ámbito profesional. En la convocatoria del pasado curso, 15 estudiantes de la UPV obtuvieron una de estas ayudas. Estas becas me dieron la oportunidad de empezar a desenvolverme en un entorno de trabajo, así real, y además descubrir una nueva aplicación de la informática, ya que esta empresa se dedicaba más a la arquitectura, que la verdad me ha parecido muy interesante y además me abre un campo nuevo donde poder dedicarme. En la actualidad Santander Universidades mantiene más de 1.200 acuerdos de colaboración con universidades e instituciones académicas de 21 países.